Sin importar que es un inicio de clases 2021 diferente, entre la presencialidad y las lecciones virtuales, la Fuerza Pública está lista para garantizar la seguridad en el comienzo del curso lectivo la próxima semana. La Fuerza Pública de toda la región Brunca, especialmente en Pérez Celedón, va a desplegar recursos con el fin de dar acompañamiento al ingreso de clases. Entonces, en algunos lugares va a ser físicamente, presencialmente, en otros lugares va a ser aleatoriamente. Algo que nos va a dificultar un poco el accionar este año es que los horarios de ingreso de los niños no todos son iguales y no todos a la misma hora. Entonces, eso nos impide tener, digamos, presencia permanentemente las 12 horas del día en el lugar. Pero sí vamos a estar dando monitoreo y patrullaje en la zona, en todas las escuelas, hasta donde nos sea posible. La idea es dar cobertura en los puntos posibles, tanto el trabajo de seguridad contra hechos criminales como también una labor de vigilancia en cruces. Nosotros generalmente hacemos una evaluación de la cantidad de niños que van a ingresar a la escuela, que ahora también eso es un poco complicado porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuántos van a ser presenciales y cuántos van a seguir a través de las clases virtuales. Pero generalmente ya se tienen identificados aquellos centros donde hay mayor cantidad de niños y donde eventualmente pueden darse algún tipo de problema, no solo en la parte delictiva, sino también en acompañamiento para evitar accidentes de tránsito. Escuelas, colegios e instituciones nocturnas están dentro del operativo de la próxima semana. El mayor énfasis se da en las escuelas, sin embargo, también se hace una visita a los colegios, especialmente en horas nocturnas, por las condiciones propias que se desarrollan algunas actividades alrededor de estos centros. En la fuerza pública tienen el desafío de un curso lectivo 2021 muy diferente. Este año es un año muy especial por eso, porque a ciencia cierta, como te decía, no tenemos nosotros todavía cuáles escuelas realmente van a abrir, cuáles no, cuáles van a requerir una mayor presencialidad de los niños y cuáles no. El curso lectivo 2021 comienza el 8 de febrero.